Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Mayela Carrillo Vargas, soy de Santa Rosa, Pocosol, Costa Rica. En este momento estoy en Argentina, en San Antonio Este, bajo este hermoso cielo y este hermoso mar que nos abraza. Y quiero contarles un poco sobre mi llamado, que hace 10 años el Señor me hizo, en su clase y en su misericordia. Contarles que mi primera experiencia con una religiosa fue en una Semana Santa, donde llegó esta hermana, con su alegría, con su sencillez, a comunicar esta buena noticia. Y fue ahí donde me pregunté yo, ¿qué lindo es la vida religiosa? Y concretamente, más en el Sacramento de la Confirmación, donde el Señor ahí me fue haciendo este llamado, donde me pregunté, ¿qué querías para mi vida? Y luego en este llamado, también yo experimenté con un grupo de la iglesia, que se llama Camino Neocatecumenal, donde se comparte la palabra y también se practica mucho la vida activa del sacramental. Y entonces ahí fue donde se fue afianzando mi vocación. Y fue en una convivencia vocacional, ¿de acuerdo? Que hace el llamado a las vocaciones, tanto sacerdotales como religiosas. Y ahí fue donde yo sentí al finalizar esta Eucaristía, donde me levanté, donde el Señor me inspiró muy adentro de mi corazón, que Él me quería para Él. Y bueno, ahí fue donde también se fue haciendo este proceso de discernimiento. Luego fui con un sacerdote y una hermana para hacer este proceso. Y fue donde en una convivencia donde el Señor ahí más fuerte me habló y bueno, hice la experiencia con las hermanas. Y experimenté ese estar en casa, donde el Señor me mostró su voluntad. En ese compartir con las hermanas, ver cómo viven, la alegría cuando se entregan. Eso me hizo a mí reflexionar y decir sí al Señor. Y les invito a todas aquellas jóvenes que sienten este llamado en el profundo de su corazón, que no tengan miedo. Que Jesús siempre nos acompaña y nos da su gracia para este camino. A veces no es fácil, pero Él siempre está ahí con nosotras. Y María Santísima como Madre nos acompaña y nos protege siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!